Buenos Días Gracias por continuar con nosotros porque anteriormente ya mirábamos lo que era la presentación del segmento de Fauna Silvestre de Nicaragua pero no hay duda en mí pues este es el libro que nos viene a presentar la estimada Génesis Milagrosa Hernández ella escritora nicaragüense pues es su primer libro nos estaba comentando entonces la vemos aquí muy contenta con su presentación de su libro y esperando pues que le vaya muy bien ella nos va a contar un poco cuándo pues va a hacer su presentación oficialmente para que los televidentes pues compren y ella nos va a explicar un poco también en qué consiste, en qué se inspiró para escribir este importante libro Buenos Días Buenos Días Darlene, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación estoy muy contenta de estar con ustedes sí, no hay duda en mí es mi primer libro publicado por la editorial Anamá por Ediciones Anamá salió ayer o sea, este es el primer lugar donde lo estoy mostrando está calientito sí, ya desde ayer está a la venta del libro se va a presentar en sociedad en la Alianza Francesa el jueves 2 de marzo a las 6 de la tarde respecto a la inspiración a lo que hay dentro del libro pues me siento muy contenta de contarles que es una obra híbrida en este libro hay cuatro secciones una es crónica personal la otra son reseñas de libros la otra parte son cuentos y la parte final son minificciones o sea, narrativa breve eso pueden encontrar en No Hay Duda en Mí ahora, digamos cómo surgió tu idea para decir voy a escribir voy a proponerme a escribir un libro lo tengo que publicar en tal fecha cómo ha sido pues digamos esa iniciativa y ese apoyo que hasta el momento pues has visto me imagino que ha sido muy grande porque ya tener ya contar pues con tu primer libro me imagino que la próxima vas a sacar ya vas a tener varios sí, bueno este libro es una recopilación de textos que he ido escribiendo a lo largo de los años luego yo los reuní y contacté pues también a través de un amigo escritor Alberto Sánchez Arguello con Anamá Ediciones esto es muy importante porque Anamá Ediciones cumple 30 años este año es una editorial muy importante de Nicaragua y sin embargo ellos están muy abiertos a recibir los textos la inspiración de la juventud nicaragüense así que yo fui esta persona que se acercó que envió sus textos ellos los revisaron ¿verdad? vieron si cumplía con sus parámetros para convertirse en un libro parte de la colección 30 aniversario y bueno aquí está sí también esto es importante porque es necesario darle seguridad a todas las personas que escriben sean hombres mujeres jóvenes personas mayores que lo continúen haciendo y que sepan que pueden acercarse siempre a las editoriales y que siempre también habrá alguien que pueda apoyar el talento y que pueda darles un espacio ¿cuánto tiempo te llevó escribiendo ordenando para luego con esa publicación? bueno han sido un par de meses han sido un par de meses los textos algunos tienen mucho más tiempo algunos ya tienen años de haber sido escritos pero reunirlos y enviarlos a nada más esperar los comentarios reunirnos para revisarlo han sido un par de meses no 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 en todas las ocasiones no con todas las personas es el mismo tiempo esto siempre puede variar dependiendo pues de la extensión dependiendo del género del libro etcétera pero ese fue mi caso tal vez nos comentas un poquito que hay dentro de esos escritos para que el televidente pues quiera obtener este libro podríamos podríamos leer algo ¿verdad? del libro ok entonces vamos a leer uno de los textos de minificción que está hacia el final del libro ese es el último capítulo digamos se llama Renacer en cuestión de segundos me cegó una intensa luz blanca había invadido el carril contrario a continuación me sumergí en una nebulosa líquida en la que flotaba oía murmullos indescifrables a lo lejos donde estaba podía estirar mis piernas y brazos podía dar volteretas en posición fetal a mi alrededor todo era oscuridad pero me resultaba placentero el espacio se fue haciendo más pequeño y yo más grande de pronto vi de nuevo una intensa luz blanca la acuosidad que era mi hogar empezó a escasear rápidamente y sentí terror cuando unas manos enormes tomaron mi cabeza entonces grité grité con fuerza cuando con mi último soplo de conciencia entendí lo que decía una voz es una niña es una niña bueno muy bonito ese escrito para que el televidente donde lo pueden encontrar y el precio me decía ok bueno el libro está disponible en las librerías está en Hispamer está en Mitrato también está en Anamá Ediciones también lo tengo yo a la venta si se contactan conmigo pues yo hasta les pongo su dedicatorio especial y bueno el libro cuesta 360 córdobas también pues las librerías como les decía lo tienen disponible quizás ahí el precio pueda variar un poco porque apenas desde ayer lo tienen pues sería ir a chequear la librería pero también pues nos pueden contactar para ofrecerles el libro si están aquí en Managua o en Masaya donde yo soy también se lo llevamos sin ningún costo adicional ahora digamos vos tenés expectativas de que todos tus libros pues se han vendido y tener esa buena demanda sí 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 claro que sí es importante apoyar apoyar el arte apoyar a las personas jóvenes que están empezando no sólo por mi caso sino porque qué bueno sería poder decirles a alguna niña algún niño que esté viendo pues hoy que creo que no hay clase en la mayoría de los de los colegios que que sigan escribiendo yo así empecé yo escribía desde que estaba en el colegio en secundaria y en cuadernos tras cuadernos con poemas y muchas veces uno no se imagina que más adelante participando en talleres yendo a charlas conversando con otros escritores puede puede surgir esto y puede haber la oportunidad el deseo y las posibilidades de seguir escribiendo de seguir trabajando de seguir conociendo más aprendiendo mucho más entonces eso es el mensaje que también me gustaría dejar que hay que seguirlo haciendo confiar pues en uno mismo expresarse y y apuntarse a todo curso que haya a todo taller eso para mí fue clave porque ahí se extiende también la red de contacto y de personas que a uno le pueden dar oportunidades después en el camino ahora el apoyo fundamental también es de la familia en el caso tuyo pues has tenido ese apoyo porque pues hay muchos que tal vez en ese caso pues se quedan un poco cortos no tienen ese apoyo fundamental que yo creo que es el principal sí es el principal gracias a Dios en mi caso mi mamá mi papá mi hermano bueno mis tías mis tíos abuelos ellos siempre han creído mucho en mí y si yo puedo decir no hay duda en mí es gracias a ellos también es gracias a ellos porque siempre han confiado siempre han estado en primera fila cuando he terminado algún curso cuando he presentado tal vez algún cuento en alguna antología por ejemplo siempre han estado ahí y esto es muy necesario también que los padres las madres que estén viendo cuando sus hijos escriban algo o dibujen o pinten que siempre los motiven a seguir adelante aunque en ese momento tal vez ustedes no crean que eso es lo más lindo que han visto que han leído díganles que sí lo es pues y que hay que seguir mejorando y si hay que comprarle tal vez unos lápices de colores o unas hojas para que rayen puede ser en ese momento una inversión pues y tal vez no se vea así pero más adelante ese niño va a tener principalmente la confianza en sí mismo para seguir creando que es la base de todo éxito no que alguien te publique eso vendrá con mucho trabajo y con mucha perseverancia pero la confianza saber que yo le pude mandar estos textos a Anamá que es el olimpo de las editoriales en Nicaragua y confiar en que al menos lo iban a leer en que podía haber cosas buenas eso vino desde mi infancia desde mis padres mi familia y creo que es lo importante que hay que hacer con nuestros niños y adolescentes en la casa ahora ¿cuál es tu propósito ya dando pues tu primer paso de tener tu libro? hay digamos proyectos para un segundo o un tercer libro si bueno esa siempre es la ilusión yo estoy muy muy interesada terminando una novela de hecho vamos a ver pues que sucede con ella esto es un proceso uno termina de escribir hoy algo lo tenés que dejar descansar un tiempo luego ves a donde lo mandas si hay alguna convocatoria si Anamá si hay alguna editorial pues te lo recibe es un trabajo que va así como subir una escalera pues pero claro claro que hay proyectos a mi lo que me encanta y lo que mejor se me da es escribir entonces definitivamente seguir adelante también con la minificción que es un género bien interesante que me gusta mucho entonces si vamos a seguir adelante escribiendo recordando cuándo es esa presentación y el costo para que y dónde lo pueden encontrar claro la presentación es el otro jueves 2 de marzo en la alianza francesa esto está en carretera masaya frente al casino faraos la entrada es completamente gratis ahí también va a estar el libro de ventas vamos a tener firma de libro además ya está disponible en hispamera en literato también en anamá adiciones que queda en el costado sur del parque el dorado también me pueden escribir a mí ahí está mi número en pantalla me pueden escribir y si ustedes están en masaya en managua también se lo llevamos sin ningún costo adicional cuesta 360 córdoba y gracias de antemano a canal 12 y a todos los que nos contacten por apoyar el arte y la literatura nicaragüense bueno muchísimas gracias gracias darlin así nosotros nos vamos a una pausa comercial usted no le cambie